Hola chicos y chicas, aquí estoy con mis iguales, que le había dicho que se estuviese ahí escondido, pero no, ha aparecido. Aquí la tenemos, en esta ocasión estamos detrás del león, del juego de los servidores, uy de la serie del servidor de los juegos de hambre, que ya no sé ni lo que hablo, y en esta ocasión aquí entre todo el mundo, en tres dimensiones y todo, porque está todo el mugurullo de gente que está entrando, en esta ocasión vamos a ver la arena 8, mi número favorito. Así que, ¿dónde estás? Bájate, que me he tirado ya. Yo te sigo. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es eso, la arena 8, os vamos a enseñar dentro de lo que cabe, a ver si conseguimos llegar hasta el final, ya os dije que intento subir las partidas que llegamos hasta el final, porque es la única forma de ver la partida. No significa que siempre ganemos, ni mucho menos, ¿eh? ¿A que no? Eh, no. Así que bueno, nos ponemos nosotros dos y os vamos a enseñar la arena 8. Está in-game, así que dentro de nada volvemos. Hasta ahora. Adiós. Bueno, pues ya tenemos la 8 libre, así que vamos allá, para adentro. ¿Cuál es esta? Ah, buf, en esta apenas he jugado. Jo, esta tampoco me voy, ya. Bueno, pues nada, ¿dónde estás? Luffy. Estoy saltando. No te veo. Joder, pues me tendrías que ver, hijo. ¿Me estás viendo tú? Ah, no, es que justo tengo el árbol en medio. Ah. Bueno, pues cogemos todo lo que podamos y nos quedamos ahí. Vale. Voy a botar, como siempre. Intentaremos hacer algo. Oye, vamos a hacer bastantes, ¿eh? Joder, sí, pues me están pidiendo equipo. Ya. Estoy... Voy a poner, lo siento, coma. Estoy con... Luffy. Pone Killer, pero me pica el puto culo. En fin. Bueno. Eh... ¿Youtube VIP? Gamistart. ¿Tamariz? Sí, Tamariz. ¿Dónde está? No le veo. Bueno, no pasa nada. Bueno, ellos no saben que grabo, pero es que paso de hacer propaganda gratuita. De momento no. Algún día igual me da, pero de momento no. Así que bueno. Diez. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Vale, necesito un palo. Yo tengo... Ya tengo palo. Uf, qué buena. ¿Qué has conseguido? Ojo, si tienes un... Si tienes una de oro me las gozas así. Tengo espada de mavera. Yo de piedra voy a hacer una. Si tienes... Si tienes una piedra te puedo hacer. No. Hijo, esto de que de vez en cuando falle... ¿Eh? Te has vistido a lo tuyo. Me está pegando unos saltos que no me dejan. Te estoy protegiendo. Sí, sí, protégeme porque me van a dar... Vale, ya está. Vamos a por ese. Killer Pro. A por el Killer Pro este. No se puede, no se puede todavía. Pero le seguimos, le seguimos. Síguele, síguele. En ahí yo estoy, en ahí yo estoy. No. Le va... Tiene un lag de alucinar. Este también. Va a saltos. ¿Y esto? Si no funciona. Ahora sí. ¿Se puede? No. No. Ahora sí. Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Lo he matado. Yo estoy yendo a por uno, pero se ha metido en el agua. Y no le veo. Tiene tanto... Eso es. Sí, te veo, te veo. Tú vete en línea recta, que es donde te puedo dar. Bueno, ahí gastaré. Sí, es que no le veo. O sea, lo estáis viendo... Lo estáis viendo que es que ni le veo. O sea, a ver si le consigo acorralar. Ahora... Ahora le estoy consiguiendo acorralar, teóricamente. Le maté. Eres tú, ¿no? Bah, no tenía nada interesante. Creo. ¿Vamos para allá? Vamos. Hay uno ahí. Ojo, vas cargadito, ¿eh? Ya. ¿Ves al de la esta de oro? Sí, sí le veo. Pero me da que va a huir. No, no, a por él. A la de espaldas. Va a ir a por el cofre ese. Yo no veo tierra, así que fíjate. Fíjate si veo bien, que ni veo la tierra. Yo le voy por debajo. No, yo también. No me atreveré solo por arriba. Le pillo, le pillo, le pillo, le pillo. ¡Olé! Qué buena. Me voy a cargar un poco más porque estoy... ¿De qué tienes? Tienes una espada mejor que de mavera. Sí, toma, piedra. ¿La has cogido? Vale. Toma. ¿Ahí? ¿Ya? Sí. Muy buena. ¿Tienes...? ¿Qué te falta? Sí, tienes de todo. Eh, tengo todo. ¿No tendrás unos pantalones mejores, por casualidad? Sí, toma. ¿Dónde? Buah, muy buena. Toma. Ahí está. Apártate, apártate, que si no nos pillo... Joder. No. Ahí. Mete, mete, mete. Ahí. Vale, muy bien. Tengo también espadas de oro y así, pero... Vale, ¿cuántos quedamos? Ah, seis, cinco... Bueno, cuatro, quitando tú y yo. ¿Cuatro? Vamos a por ellos. Sí. A ver si podemos hacer algo. Bueno, como siempre... Joder, si vas todo... Si vas todo de oro y hierro. Ya te he dicho. Que iba bastante bien. ¿No tienes un casco mejor? Eh, no. Tengo solo tela. Uy, cuero. Nah. Eh, estoy viendo un hombre. Eh, hay uno. Sí, yo también. Ahí voy a ir con él acá. Vale, veo. Yo sí. ¿Estás matándole? Sí. ¿Dónde estás? Cayendo. Lo maté. Vale, estoy yendo hacia la casita esa. ¿Qué casita? Eh, la que había... Cerca del bosque. Yo estoy por los árboles. Igual me ves. A ver. Ah, te veo, Tarfi. ¿Me ves? Pues ya tiene. Sí. Ah, vale. Vamos, eh, ¿cuántos quedamos? Quedan dos, ¿no? A ver, barra, list. Sí. Vale, pues vamos para allá. Uy. Vacíos estos cofres, ¿no? Sí, sí, sí. Los he mirado yo y estaban ya vacíos, así que... A ver. ¿Por qué no me sorprende? Pues sí. Vamos a mirar a ver... ¿Dónde estás? Detrás tuyo. O delante. Delante. Vale. Vamos para allá a ver. Vamos. No veo ninguno. Bueno, como veis, este... Esta pantalla es bastante amplia. Vale, queda uno. Ha matado Lucky Strike. Dos. Nens. Bueno, como veis, veo bastante, bastante, bastante mal. Así que veo bastante poco. Probablemente sea porque el servidor está bastante lleno. Vale. Eh, Jonathan, he visto el rayo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, le veo, le veo, le veo. Le tengo aquí. Sí. Oh, cuidado de metal. Dale, dale, dale. Espera, espera, espera. No te ibas claro. Más la, más la, más la. Oh, qué buena. ¿Quién la ha matado? ¿La has matado tú al final? Sí. Bueno, vamos a enseñar. Nos cargamos. Y ahora vuelvo y os lo enseño. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ya nos hemos cargado un poquillo. Hemos perdido un casco de metal que le iba a dar a él para estar un poco más compensados. Pero lo hemos perdido porque lo hemos tirado en la zona de spawn y ha desaparecido. Así que, nada. Somos así de listos. Sí, somos así. Y nada, pues os enseño un poquillo. La pantalla es bastante grande. Las hay bastante mayores. Ya las habréis visto o las veréis en esta serie. Y nada, pues un poquillo eso. Bosque, algún edificio extraño. Un molino. Esta especie de plataforma que está en medio medio. O sea, no tiene unión con la tierra. Simplemente es en el agua. Y un barco. Un barco, como veis. Bastante chulo. Y nada, lo que vamos a hacer en esta ocasión es para variar un poco. Vamos a ponernos uno. ¿Qué es espada de hierro? Sí. Vamos a ponernos uno en cada lado del puente. Y vamos a luchar. A ver si hay suerte. Y en esta ocasión con la espada de hierro consigo meterle caña a mis iguales. Uy. Vale. File. Se ha caído. Pues como lo hagas así de bien, me da que acabamos la lucha en el agua. Así que, bueno. Ponte en el extremo. Y a la de tres. En esta ocasión lo dices tú. Vamos. Vale. Tres. Dos. Uno y tres cuartos. Cero. Uo. Ups. Pues sí que has durado. Espera. Fail. 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 No. Fail no. Ya está. La cuenta atrás. Te dejo que intentes subir. Sí, claro. Lo llevas claro. No sube el cobarde. Pues en el agua será. Tun. 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 Tú también tienes metálica, ¿no? Hombre. Mira. Me la quería liar aquí. El compañero. Y yo te quería dar ventaja. Pero, 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 pero. ¿Cómo tenéis? ¡Mira! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! Bueno. Tan, 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 tan. Estoy detrás tuyo. Ya lo habéis visto. Sube. Sube, anda. Sube a la zona de presentación. Soy tu espina de hierro. Voy a volver a ver desde aquí abajo como lo hice en anteriores capítulos. Al vencedor. Que sepáis que no me ha dado ni gota de rabia. No me ha molestado nada. Nada. Que no sepáis. Me cago en la leche. Pues nada, chicos y chicas. Aquí dejamos el octavo capítulo. Todavía nos quedan muchísimos capítulos para que veáis. Creo que en total son veinticuanto? Veintisiete. Veintisiete. Así que bueno, no os preocupéis. Seguirá viendo capítulos. Seguiremos pasándolo bien. Uy, pasándolo bien. Pasándolo bien. También no lo vamos a hacer con Rordán. Que se ha acoplado claramente. Hola, Rordán. Puede que veas el vídeo. Encantado de conocerte. Y nada, chicos y chicas. Aquí tenéis los servidores del hambre. Este pedazo de servidor. Y aquí lo dejamos por esta ocasión. Hasta otra. Despídete. Ahor. Adiós.